Si no te encantan los pájaros, pero te gustan las curiosidades, quédate. Vamos a descubrir datos increíbles sobre nuestros amigos con plumas. Para empezar, ¿sabías que existen más de 10.000 tipos de pájaros en todo el mundo? Son muchísimas plumas. Y ahora viene lo genial. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Es como un superpoder. Otro dato divertido. Los búhos no pueden mover los ojos. En su lugar, giran la cabeza entera hasta 270 grados. Increíble flexibilidad. ¿Y te imaginas que algunas aves pueden imitar los sonidos de los humanos? El loro gris africano es un experto en eso. Podría saludarte antes que tu vecino. Si te han gustado estos datos curiosos, dale un me gusta al video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y no olvides hacer clic en el enlace de abajo para encontrar ofertas de vacaciones super económicas. Hasta la próxima, amantes de las aves.